Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la categoría Fórmula E y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el equipo francés IdaM's Renault porque como sabemos, el equipo actualmente campeón de constructores ya ha presentado su nuevo monoplaza para la cuarta temporada de la Fórmula E, la 2017-2018 que como les dije, va a comenzar con el IPREX de Hong Kong en diciembre y bueno, como sabemos, el nombre de este monoplaza es el ZE17 y como sabemos, la pretemporada de la Fórmula E va a ser en Valencia y fue presentado, el modelo fue presentado precisamente en los Campos Elysées de París y bueno, espero que tenga buenos resultados como en las temporadas anteriores este equipo y bueno, espero que puedan ganar tanto el de constructores como el de pilotos y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao